¡Ah, qué barbaridad! Y no llegan, no llegan. Y ya me urge a mí ver a Eric para platicarle cuáles son mis propósitos de Año Nuevo. Ya se fueron muchos tiempos de vacaciones, ya, ¿por qué no viene? Y ni una llamada, ni una llamada, nada. Y yo aquí esperando, ya estoy muy molesto, me estoy empezando a enojar. No, pero ahora me quiero imaginar, me voy a imaginar qué es lo que va a pasar cuando llegue Eric. A ver, a ver, ahorita que llegue. ¡Ay, qué a gusto! ¿Cómo estás, Aladín? Hola, niñas y mías. No, 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 a ver, a ver, no me vengas con saludos. ¿Desde cuándo quería estar yo platicando contigo? ¿Y tú en dónde andabas? ¿En dónde andabas? Pues estaba de vacaciones. Pues sí, pero ni siquiera para hablar. Oye, Saladín, ¿cómo estás? Nada, nada. La verdad, la verdad estoy muy molesto contigo. Muy molesto. No, pues últimamente no me importa que estés enojado. Yo me la pasé muy bien en mis vacaciones. Ah, pues sí. Entonces, ¿sabes qué? No te quiero en mi mente. Fuera de aquí. Salte de mi mente. ¡Qué barbaridad! No, no, no. ¡Ay! No, esto que me imaginé no está bien. No, porque yo sigo enojado. Y a lo mejor hice sentir mal a Eric. Y tal vez hasta nuestra amistad esté en riesgo. No, yo creo que no. Yo creo que no. No, así no debe ser. Tengo que utilizar alguna de las herramientas que hemos trabajado aquí en Aprende en Casa 2 para poder relajarme y ahora que llegue Eric, pues platicar con él de manera más tranquila. Ya sé, esto es algo que hacemos y que hacen todos mis amigos de aquí, los que más quiero de Aprende en Casa 2. Vamos, vamos a ver, por favor. A ver, vamos a ver esto. La canción que dice así. Paramos y respiramos. ¿Todos? Paramos y respiramos. ¿Y ahora respiramos? En paz y en calma yo puedo pensar. En paz y en calma yo puedo pensar. Paramos y respiramos. Paramos y respiramos. En paz y en calma yo puedo escuchar. En paz y en calma yo puedo escuchar. Paramos y respiramos Paramos y respiramos En paz y en calma yo puedo aprender En paz y en calma yo puedo aprender Paramos y respiramos Paramos y respiramos No me sale bien ese tiempo todavía, ¿eh? Es que no te están ayudando en casa Sí, es cierto Vamos a hacerlo juntos Lo detectaste muy bien Vamos a hacerlo juntos Pero lo tienen que hacer allá en casa Desde aquí lo estamos viendo Ustedes creen que no Pero sí los estamos viendo Señora, usted también canta La señora que estaba viendo ahí Y dice entonces, todos juntos Una, dos, tres Paramos y respiramos ¿Somos aire? En paz y en calma feliz voy a ser Y ya estamos todos muy contentos Esa es una forma Es una forma de tranquilizarnos De enfrentar las emociones Paramos y respiramos En paz y en calma feliz voy a ser Ahí estoy más tranquilo Ay, Saladín Ay, ya estás aquí Oye, te debo una disculpa enorme Perdón Estaba en mis vacaciones No salí a ningún lado Me quedé en mi casa Pero tuve un accidente Mi celular se cayó Se mojó Perdóname, ya estoy aquí No te preocupes Vamos a saludarnos Te saludo de corazón Y a la distancia Saludo también a las niñas Y a los niños Y esta es una clase De educación socioemocional Para niñas y para niños De segundo grado El título de esta clase Se llama Emoción sin aflicción Y nos acompaña Saladín Ay, gracias por esperarme Oye, ¿ya te lavaste las manos? Ese no, todavía no ¿Qué les parece entonces Si vamos a ver Ajo listo Porque tiene la recomendación Para lavarnos bien las manos Recuerda que es importante Lavar muy bien tus manos Con agua y con jabón Durante 20 segundos Si no sabes cómo hacerlo Pida ayuda en casa ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos Varias veces al día Es importante Para prevenir Cualquier enfermedad Sigue estos pasos Para hacerlo correctamente Moja tus manos Usa suficiente jabón Frota tus palmas Una con la otra Ahora Frota la palma De una de tus manos Contra el dorso De la otra Entrelazando los dedos Repite lo mismo Con la otra mano Frota los dedos Ahora haz como que Rasguñas la palma De tus manos Para lavar tus uñas Enjuaga tus manos Con agua Sécalas con una toalla Y listo Tus manos están limpias Si no tienes agua y jabón Usa desinfectantes a base de alcohol Cuídate Muchísimas gracias a Jolisto Por ahí estábamos ayudándoles A recabar un poquito de agua Y bueno Te debo una enorme disculpa De verdad Y también a ustedes Niñas y niños Por llegar tarde No, no, no Tranquilo 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 Erick La verdad Si estaba Si estaba enojado Fíjate que estaba muy enojado Y entonces mi mente Ya sabes como es la mente Cuando uno Deja que las emociones Se apoderen de ella Y no se relaja Empezó a generar ideas De que pues tú estabas Muy muy contento En tus vacaciones Y que por eso no Te habías comunicado conmigo Y la verdad Ese sí me molestó mucho Pero afortunadamente Me acordé De que tenemos herramientas Para evitar esas cosas Y evitar que las emociones Nos dominen Nos controlen Y nos hagan cometer tonterías Como por ejemplo Haberme enojado de más contigo O hablarte feo Entonces no, no te preocupes Cateras de paramos Y respiramos Y mira Ya estoy aquí ¿Sí? Ay qué bueno De verdad Muchas gracias Sí, pero ¿Cómo pudiste pensar Que yo te iba a hacer Una grosería? Sí, somos amigos Saladín Bueno, si me hubiera enojado Yo también Si hubiera estado En tu lugar También me hubiera enojado mucho Sí, te entiendo muy bien No hay problema No, no, no No hay ningún problema Es que fíjate Que además te quiero contar Yo mis propósitos De año nuevo Por eso estaba yo Esperando que tú vinieras Pues mira Primero decidí hacer ejercicio Ponerme en forma Porque eso es algo Muy importante Allá en casa Hay que hacer ejercicio Después Decidí también leer más Todos los días voy a leer Todos los días Porque es un gran ejercicio Para la mente También voy a cantar Voy a cantar mucho Porque también es un gran ejercicio Para la mente Y me voy a cuidar Me voy a lavar las manos Voy a usar mi cubrebocas Correctamente Mira por eso Aquí lo tengo No me lo voy a quitar Porque esa es una forma De cuidarte a ti Y de cuidar a todos los demás Que están aquí Exactamente Y yo te agradezco mucho Que todavía lo uses Yo también lo estoy usando Para cuidarte a ti Porque eres mi amigo Así es Es que es muy importante Cuando nosotros hacemos algo Tomar en cuenta El punto de vista De los demás Y sobre todo En una emoción Por eso ahora que me dices Que estabas ayudando a la gente Pues yo por supuesto Que no puedo enojarme Al contrario Tengo que reconocerte Y aplaudirte Por haberlo hecho No importa que hayas llegado tarde Finalmente ya te puedo contar Mis propósitos Y eso está muy bien Y es que Fíjate que Dejarse llevar por las emociones Y no estar atento a ellas Puede causar problemas Ah muchísimos problemas Sí Y te voy a invitar a que veas Una historia De un dinosaurio Que se enojaba por cualquier cosa Ah de verdad ¿Los dinosaurios se enojaban? Y ese No ese dinosaurio Y además vivía en un lugar muy especial Se enojaba tanto Que estuvo a punto de perder a sus amigos Fíjate bien Fíjate bien la historia No me cuentes más Vamos a verlo Vamos a ver Voy a contarles la historia De un dinosaurio Que vivía en el bosque de todos los tiempos ¿Por qué se llamaba de todos los tiempos? Pues porque en este bosque habitaban Hadas, cavernícolas, dinosaurios, animales De todo Era un bosque que tenía palmeras Pero también tenía árboles Y tenía pantanos Y tenía cuevas Y tenía lagos Y mar Y ríos Tenía de todo Por eso es el bosque de todos los tiempos Había personajes de todos los tiempos Y ahí vivía un dinosaurio El dinosaurio feroz Pero tú has de decir Este dinosaurio le daba miedo a la gente Pues no Porque era muy amigable Tenía muchos amigos en el bosque Y todos ellos querían jugar con él Todo el tiempo lo invitaban a jugar Lo querían mucho El único problema Es que Cuando él se enojaba Todos se espantaban Porque él se convertía en otra cosa De ser un dinosaurio amable Se convertía en un dinosaurio Con mucha furia Que hacía cosas Que a los demás Hacían sentir mal Un día, por ejemplo Estaban todos bailando Estaba muy buena la fiesta Y el dinosaurio se enojó Porque no le salía un paso Era un paso de quebradita No le salía Y se enojó tanto Que dio una patada Rompió la bocina Con la que todos estaban Escuchando Y ya nadie Pudo bailar Otro día Estaban jugando entre todos Y estaban decidiendo Cuál era el juego Con el que iban a concluir El dinosaurio proponía Y proponía Pero los demás No querían jugar A lo que él quería Y definitivamente Le dijeron que no Se enojó tanto Que tomó una piedra Y la lanzó tan fuerte Que rebotó en un árbol Y por poco descalabra A la lagartija Juanita Sus amigos estaban Muy preocupados Por esas actitudes Pero el colmo fue Cuando un día Que estaban jugando Básquetbol Y él estaba En el equipo De los poderosos Que jugaban Contra los debiluchos Pero los debiluchos Eran rapidísimos Y metieron una canasta Nuestro amigo El dinosaurio Se enojó tanto Que agarró el balón Y de una patada Lo envió A lo más alto De los árboles Sus amigos Enojados Le dijeron Basta Hasta aquí Te queremos mucho Pero no podemos Seguir arriesgándonos A que nos vayas A pegar O a que vayas A hacer algo Con lo que ya no Podamos seguir divirtiéndonos Y se fueron Y lo dejaron solo Nuestro amigo Muy triste Se sentó En una gran piedra A pensar ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué mis amigos Ya no quieren jugar conmigo? Él no tenía conciencia De lo que estaba pasando De repente De lo más alto De los árboles Cayó el balón Que él mismo había pateado Y por poco le pega Entonces inmediatamente Enojado Volteó hacia arriba Y dijo ¿Qué? ¿Quién fue? Y vio Que venía bajando El lemur sabio De aquel bosque El lemur Olinberto Que le dijo Calma muchacho No te pongas En ese plan ¿Qué es lo que te pasa? Nuestro amigo Le explicó Que Pues sus amigos Ya no querían jugar conmigo Olinberto Le preguntó ¿Y por qué No quieren jugar contigo? Y le dijo Pues La verdad no sé No sabes O más bien No quieres saber Yo lo vi todo Tú pateaste el balón Con que ellos estaban jugando Y acabaste con el juego Nadie va a querer jugar contigo Si tú no controlas tus emociones Y le dijo Ah El dinosaurio Qué fácil ¿Cómo? Tú me dices Que yo controlé mis emociones Pero no me dices ¿Cómo? A ver A ver Momento muchacho Te voy a enseñar una canción Es una canción muy sencilla Que te va a ayudar A una canción Dijo el dinosaurio ¿Cómo una canción me puede ayudar? Ya verás Escucha Y canta conmigo Y nuestro amigo Olinberto Empezó a cantar Paramos y respiramos En paz y en calma Yo puedo pensar Paramos y respiramos En paz y en calma Yo puedo escuchar Paramos y respiramos En paz y en calma Yo puedo jugar Paramos y respiramos En paz y en calma Félix voy a ser El dinosaurio se quedó muy pensativo Y dijo Oye Está muy bonita la canción Y además Ahorita que la cante contigo Me siento muy bien Pues esa es una forma En que tú puedes controlar Esa furia que luego te gana Y entonces el dinosaurio Se fue corriendo A buscar a sus amigos Y sus amigos Que lo extrañaban ya Inmediatamente Empezaron a jugar Él les contó Todo aquello Que había hablado Con el emuro Olinberto Y entonces ellos De forma Muy inteligente Pero además Muy amistosa Utilizaron esa canción Para que cada que El dinosaurio Empezaba a ponerse Verde Y empezaba a sacar Los dientes Y a enojarse Todos empezaban A cantar a coro Junto con él Paramos Y respiramos En paz y en calma Yo puedo jugar E inmediatamente Nuestro amigo El dinosaurio Se tranquilizaba Y podía seguir Disfrutando Con sus amigos Y así fue Como él Entendió Que utilizando Algunos trucos Algunas prácticas Sencillas Podía controlar Esa emoción Que lo convertía En un dinosaurio Furioso Al que nadie Quiere Este dinosaurio Este dinosaurio Tenía un problema Grave Muy severo De ira La verdad Pero me encanta Que también Aprendió Bueno más bien Sus amigos Le enseñaron Esta herramienta Que tú Nos has enseñado El día de hoy ¿Nos puedes recordar Cómo va? Sí Sí Es nada más La cuestión de Cantar Paramos Y respiramos Tomamos aire En paz y en calma Yo puedo jugar Así Pero como esas herramientas Hay otras Hay otras Aquí lo importante Y lo interesante Es que hagamos Conciencia De esa emoción Que de repente Nos quiere dominar Y que además Tomemos en cuenta El punto de vista De otras personas En el caso De mi enojo Por ejemplo Yo tengo que tomar En cuenta Que tú Habías hecho Algunas cosas Que te impidieron Llegar antes ¿No? Y en el caso Del dinosaurio Tuvo que tomar En cuenta El punto de vista De Olimberto Lemur Y después De sus amigos Para poder Hacer Que su vida Estuviera mejor Sí No podía vivir Toda su vida Enojado Y sin aprender A controlar Esa emoción Que es el enojo Bien importante Aprender a controlar Además Claro Claro Las emociones No son buenas Ni son malas Solamente Provoca En algunas reacciones Que nosotros Tenemos que encaminar Para que sean positivas Ah Ese consejo Qué bonito Se dio Las emociones No son buenas Ni malas Nada más Tenemos que Aprender a reconocerlas Para encaminarlas Hacia un lado positivo Una respuesta adecuada Así es Por ejemplo La alegría La alegría Siempre va a ser positiva Ah Ahí Pudiera ser Que no sea tan real Ah De verdad La alegría También como emoción Si no la encausas Adecuadamente Puede causar conflictos No me había puesto A pensar eso Hay un caso Hay un caso Que ha estado investigando Fefebond Que sale en otros programas De un niño Que se llama Mateo Y quiero que nos lo comparta Vamos a verlo Vamos a ver Me ganaron una pistola de agua Y mi amigo Saúl La relleno de refresco Todos nos estábamos divirtiendo Y me propusieron A lanzarle un chorro A los invitados Fíjate bien El caso ahí Tengo mi lanzador de agua Y me dicen Lleno de refresco Y aviéntaselo a los invitados ¿Qué pasa? No, pues va a provocar Que todos los invitados Se enojen A lo mejor Él está muy contento Así Ja, 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 ja Pero los otros Se van a enojar Vamos a ver Una probable respuesta A ver A ver, vemos Lo hago Todas se molestan La fiesta se acaba Mi mamá se enoja conmigo Va Ahí está Esa es una probable respuesta ¿Verdad? Y eso es algo Que yo hice Después de sentir Esa emoción La alegría La euforia Ahí Tomo esa decisión Y pudiera ser Que causara un problema fuerte Bastante fuerte Sí, pues un conflicto Que genera ahí Que todos se enojen contigo Además en una fiesta No, no, no Qué horrible Y todo por no tomar en cuenta El punto de vista De los demás Solamente el punto de vista De su amigo Que le dijo Pero vamos a ver La otra probable acción Lo pienso bien Vacío el lanzador Y lo guardo Para una ocasión En la que haga calor Y pueda mojarme Y jugar con mis amigos Pues sí Lo pienso bien Dice Mateo Lo pienso bien Y tomo la decisión De guardarlo Y después jugar Cuando haga mucho calor Exacto Cuando haga mucho calor Y cuando todos Se pongan de acuerdo Que van a jugar A mojarse Y no agarrar Y sorprender a todos Mojándolos ahí Entonces Por eso es muy importante Que no confundamos Cualquier emoción Puede provocar Que nosotros Tomemos una decisión Incorrecta Inclusive la alegría Porque Exacerbada Así Ah ya estoy Me pongo muy loquito Y puedo Causar algún problema En otras personas Sabes que Justo ahorita Me estaba acordando De uno de mis sobrinos Hace muchos años En una fiesta Estaba tan contento Que se puso a correr A correr A correr A correr alrededor Y en una de esas No se dio cuenta Se tropezó Y se pegó Horrible en la frente Y le salió Un chichón Pero era tanta Su alegría Que se puso a correr Que no se fijó Y entonces Todos los que estábamos En la reunión Nos espantamos Porque el chichón Era enorme Ya te entendí Saladín Ya sé a qué te refieres Esa finalmente Es la idea Por eso Todas las emociones Deben estar Perfectamente Generadas De manera correcta Y canalizadas Hacia lo positivo Canalizarlas Hacia lo positivo ¿Tienes otro ejemplo Que mostrarnos Saladín? Sí Por ejemplo Imagínate Que tú estás Con tus amigos Muy contento Y deciden ir Cuando se pueda Ir al estadio Ahí van al estadio Todos muy contentos Muy felices Y como van en bola Van tan eufóricos Que viene una persona De frente Y no les importa Porque ellos vienen Muy contentos Y se les ocurre Que es buena idea Bromear y empujar A esa persona ¿Y qué pasa? ¿Cómo se siente La persona Que pues no tenía Sin de verla Ni de verla Iba caminando por ahí? Ay, qué Sí Qué temas tan delicados Pero gracias Por hacernos ver Todas estas posibles Causas Saladín ¿Quieres despedirte De las niñas Y los niños Que nos están viendo Y a lo mejor Dejarles un reto No lo sé? Sí, sí, sí Bueno, la verdad No quisiera yo despedirme Porque la paso muy bien Aquí con todos mis amigos Que cantan la canción De paramos y respiramos Y que siempre Están apoyándome en todo Pero sí Fíjate que el reto Va a ser Va a ser Hagan de cuenta Que ustedes son Mateo Con su lanzador de agua Y entonces el reto Será que ustedes Analicen la situación Y que nos escriban Cuál es la decisión Que toman La primera O la segunda Pero Lo más importante aquí Porque eso tiene que ver Con la forma En que yo Me doy cuenta De cómo manejo Mis emociones Lo más importante aquí Es explicar El por qué Voy a tomar Esa decisión No nada más la decisión ¿Por qué lo hago? ¿Qué es lo que sentí? ¿Y qué es la respuesta Que yo voy a dar? ¿Te parece? Me encanta la idea Salvi Muchísimas gracias Por esta excelente clase Que nos diste el día de hoy No, no, no Gracias a ti Y te ofrezco una disculpa Por haber imaginado Que me portaba mal contigo No tienes que disculpar nada Yo también me disculpo contigo Por haber llegado tarde Y no haber podido hablarte Ni hablar Todos bien Todos bien Hemos terminado Con nuestra clase De educación socioemocional Para niñas y niños De segundo grado Esto fue Emoción sin aflicción Esperemos que lo hayan disfrutado Tanto como nosotros No te vayas de tu lugar Porque continuamos Con la clase de artes Y para ti Para mí Salvi Vamos a la siguiente Pausa activa Pero antes hay que hacer Un poquito de calentamiento No sé que nos vaya a pasar algo Perfecto Vámonos Sí Uno Dos Tres Yo soy Rommel Pacheco Y el día de hoy Vamos a hacer una rutina Enfocada En las piernas Comencemos Con el calentamiento Como siempre Lo hacemos ¿Vamos? Movemos la cabeza Hacia el otro lado Lazo hacia delante Hacia atrás Movemos la cadera Hacia el otro lado Bajamos hacia las puntas Y el camino Y el camino Vamos a hacer un poquito Y el camino Se llama patada De uno Cuatro puntos Vierta derecha Vierta izquierda Vierta derecha Vierta izquierda Vierta derecha Vierta derecha ¡Descansamos! ¡Equipos vamos a ser como Bullpits! ¡Pero final 2! ¡Mantamas en paz! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos, dos! ¡Última! ¡Luevamente! ¡En la línea! ¡Y esa ya se la saben! ¡Con cinco lateral! ¡Hoy cancha más las piernas! ¡Hoy todos falsas piernas! ¡Última! ¡Nos aprojamos! ¡Vamos con la segunda serie! ¡Ánimo! ¡Siente cómo sube la pierna! ¡Con el lundo! ¡Fuerza del lundo! ¡Última! ¡Un primaya! ¡Respitamos! ¡Eso, familia! ¡Divítenlas! ¡No pasa cierto! ¡Y las estiradas las recogemos! ¡Espiramos! ¡Recogemos! ¡Espiramos! ¡Recogemos! ¡Una más! ¡Una más! ¡Venga! ¡Sí cansa! ¡Sí cansa! ¡Pero es el vuelo! ¡Senta en el lateral! ¡Venga! ¡Eso! ¡Que queme! ¡Sí se puede! ¡Última! ¡Una serie más! ¡Una serie más! ¡Espiramos! ¡Espiramos! ¡Espera! ¡Derecha! ¡Fuerza del uno! ¡Venga! ¡Una serie más! ¡Desclazo! ¡ ¡Revánse! ¡Comenzamos! ¡Ecogemos! ¡Estiramos! ¡Ecogemos! ¡Estiramos! ¡Y más! ¡Eso! Sé que estamos cansados, pero sí podemos. ¡Ánimo todos! ¡Última garnizo! ¡Si quieres que nos están haciendo bien! ¡Venga! ¡Así se hace! ¡No se gritan! ¡Si puedes! ¡Si puedes! ¡Una más! ¡Eso es campeón! ¡Eso es campeona! ¡Lo lograron! ¡Respiremos! ¡Cinarramos! ¡Una vez más! ¡Giramos la pierna! ¡Si necesitas ayuda, contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-7204-13 ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.cep.gov.mx ¡Giramos! 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 Gracias por ver el video